Representantes del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón forman parte de una iniciativa que está recogiendo firmas para presionar a los diputados con el fin de que aprueben el financiamiento para el Programa de Pobreza y Discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que está incluido en el tercer presupuesto extraordinario. Según indicó su presidenta Wendy Barrantes, este programa cubre a 4.200 personas en situación de discapacidad, quienes la gran mayoría están en estado de abandono. Consideran que no aprobarse, estas personas literalmente quedan en la calle. En esta ocasión estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que nos puedan apoyar con la firma de una carta abierta que las organizaciones de todo el país hemos emitido para ejercer presión en los y las diputadas de la Asamblea Legislativa que conforman la Comisión de Hacendarios para que se apruebe el tercer presupuesto extraordinario de la República en el cual el Consejo Nacional de las personas en situación de discapacidad han incluido un presupuesto muy importante para nosotros, para nuestro colectivo. Si este presupuesto, los y las diputadas de esta comisión no lo aprueban, más de mil personas en situación de discapacidad se van a quedar sin techo, sin alimento, sin los insumos necesarios para poder sobrevivir. Por eso queremos hacer un llamado para ejercer presión, para que usted nos pueda apoyar con su firma, su firma es muy valiosa, y darle un mensaje a los diputados que conforman esta comisión y decirles que nosotros no somos simplemente gasto corriente. Esto significa dignidad para las personas en situación de discapacidad y sobre todo para las personas que se encuentran en estado de abandono y pobreza. Si usted desea apoyar esta iniciativa, pueden ingresar por medio de un link que también comparten por medio de la página en Facebook del Centro Morfo.